Salvador Flores, gerente de desarrollo de aplicaciones de Compact-E, licenciado en sistemas de información por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 18 años en Compact-E, de las cuales se ha desempeñado en las áreas de soporte técnico y servicio, capacitación, definición de producto y dirección de desarrollo de aplicaciones. Ha participado en las ediciones anteriores de Compact-E Profit, dando conferencias acerca de los cambios fiscales del anexo 20, el complemento de pagos y la digitalización de las pymes. Compact-E Profit, actualmente se encuentra en la Gerencia de Desarrollo de Aplicaciones de Compact-E, apoyando en la definición de características y mejoras de las aplicaciones, y además coordinando la gestión de migración de nuestros módulos a la nube. Con ustedes, Salvador Flores, con su conferencia, La evolución de la facturación en la nube con Compact-E Vende. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, a nombre de Compact-E, les agradezco mucho que estén en este evento. Como lo comenta hace un ratito la semblanza, vamos a tratar de hablar acerca de una evolución que se ha venido dando, tanto con el tema de la facturación, y lo que implica dentro de la facturación en un proceso dentro de una empresa. Y les hablaré también un poquito de una nueva herramienta que tenemos, que acabamos de lanzar hace algunos días, que se llama Compact-E Vende. Bien, hemos estado platicando en el transcurso del día, acerca de varios términos, desde la apertura de este evento y en algunas otras conferencias, pues yo creo que de dos o tres conceptos claves. Uno es el tema de las pymes, las pequeñas y las medianas empresas como motor de la economía, y que son en mayor porcentaje las que impulsan el desarrollo económico del país, no desmeritando las grandes empresas y los grandes corporativos. Y otro tema también que quisiera conectar con lo que hemos venido manejando en el transcurso del día, es el tema de la digitalización o la transformación de los procesos de manera digital. Y bueno, no de más recordar que también se ha venido estableciendo el tema de pandemia y cómo previo, durante y posterior a la pandemia, tanto nosotros como colaboradores de una empresa, como colaboradores dentro de un hogar, tuvimos que apuntar y estamos en ello. Un tema que me queda claro que ha sucedido es que la tecnología nos permitió y nos ha permitido salir adelante ante este evento. Recordarán que hace algunos años, si tuvieron la oportunidad de estar aquí con nosotros o en línea, hablábamos ya de un tema en una de las conferencias que me tocó incluso impartir, en ese caso en la ciudad de Guadalajara, que era la digitalización de las pymes. Y quién fuera a pensar que iba a suceder en el 2019, pues lo que comenzó en el 2020 de la pandemia, y que poco a poco las empresas tuvieron que cerrar y había demasiada incertidumbre, porque no sabíamos cómo se llevarían a cabo procesos a los que estábamos acostumbrados a hacerlos en nuestro lugar de trabajo. Y de repente nos dijeron que por causas ajenas, quizá al tema de la empresa, pues no teníamos ya manera de poder trasladarnos a la oficina, y tuvimos que adaptarnos a procesos que ahorita le llamamos ya de manera muy light el home office, o el teletrabajo, pero fue algo imperativo, y de repente nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues va a haber unos días en los cuales vamos a ver cómo salimos adelante, te vamos a avisar y te decimos cómo vamos a hacer lo que hay en la oficina, pero tú ahora interactuando desde tu casa. Incluso para Compaquí, que ya llevábamos algún tiempo en el tema de teletrabajo o de home office, fue un cambio que nos costó algo de tiempo hacer. En el tema, por ejemplo, de la escuela, los que tenemos hijos, yo tengo una nena de seis años, ya comenzaba el tema también de las clases en línea, ella todavía en el kinder tuvo que adaptarse a esa nueva manera de interactuar con las personas, y nosotros pues, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, tuvimos también que hacer ese proceso de adaptación. Buscando, como dice aquí la lámina, competitividad, y buscando permanecer en el mercado. Muchas empresas, me queda claro, pues no lo lograron. Otras siguen en ello. Hay alguna estadística que se tiene, de acuerdo a un estudio que elaboró la empresa en el 2021, donde hay un promedio del 50% de las empresas, en su mayoría pequeñas y micros, ya han optado por digitalizar parcialmente o totalmente su manera de trabajar. Algunos de los procesos que llevan a cabo en su empresa, se ha digitalizado. Cinco de cada diez negocios, decíamos, ya tienen por lo menos el proceso de colaboración de documentos, el almacenamiento de documentos en la nube, quizá la facturación, las compras, las cuentas por cobrar, algún proceso de empresa ha sido digitalizado. Y el 80% de las pymes en el país, que han optado por el tema de digitalizar alguno de sus procesos, pues lo ve como algo productivo. También, bueno, podemos decir a estas alturas del partido, que para estas empresas que han optado por digitalizar algún proceso, la manera en la que operaban en sus oficinas, y muchos quizá ya solamente regresan ciertos días a la semana, porque se han acostumbrado a que el teletrabajo o el home office, pues les permite ser más productivos. Ojo, aquí hay un tema de doble filo, ¿no? Porque si bien voy a estar laburando desde casa y me voy a evitar el horario del tráfico, por ejemplo, lo puedo destinar para otras cosas, en ocasiones se nos puede ir en dedicarle más tiempo al trabajo. Veamos entonces el tema de la productividad como el que yo pueda sacarle mayor provecho a lo que voy a hacer en mi día a día. E insisto, y visto como persona dentro de una organización o como persona dentro de una familia. Otro tema también que es importante recalcar, pues es que nos enseñamos, y digo nos enseñamos porque creo que aquí la gran mayoría de nosotros tuvimos que adaptarnos a este tema de procesos, a convivir de manera electrónica o digital con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Y entonces tuvimos que implementar herramientas como el comercio electrónico. Porque mi cliente también cerró. Porque mi cliente tenía incertidumbre en lo que iba a pasar y guardaba su dinerito. Entonces yo tuve que buscar más clientes. Y algunos de ustedes quizá implementaron los marketplace de las redes sociales, abrieron grupos de WhatsApp, buscaron la manera de llegar a otras zonas donde antes no llegaban, a buscar otro tipo de clientes. Quizá diversificaron los productos que vendían. Ahí es donde hablamos entonces de que ahora nos damos cuenta, quizá fue de manera forzada, y lo hablábamos en el 2019, aguas, la nube ya viene, aguas, la digitalización ya viene, pero creo que nos llevó de manera fuerte. Y otro punto es que también ya tenemos la costumbre y le perdí quizá el miedo a la mala, en el peor de los casos, a saber que el tema de la nube me da seguridad. Yo desde mi oficina, yo desde mi casa, los días que me toca trasladarme a la oficina, los días que estoy en casa, la información que proceso, pues es en un tema donde el almacenamiento está 100% en la nube. Y la ventaja que tengo en mi caso, pues es que la puedo accesar desde mi laptop, la puedo accesar desde mi celular. Si en algún momento no tuviera la laptop, pudiera entrar a cualquier otra máquina y me conecto a una nube, veo mi correo electrónico en una nube, veo las hojas de cálculo, veo la mensajería instantánea, que tengo con mi grupo de trabajo, y entonces estoy en posibilidad de seguir trabajando sin tener que estar físicamente en el lugar de trabajo. Y el almacenamiento de la nube, no solamente lo podemos ver a nivel de empresa. Creo que ya la gran mayoría de nosotros, pues usamos un smartphone, y creo que también ya no estamos tan temerosos de que si algo le pasa al celular, que si se moja, que si se cae, que si se extravía, que si me lo roban, ya sabemos que la información está almacenada en la nube. Simplemente yo hago cierto proceso, ya sea que esté en Apple o esté en Android, no sé, cambio mi celular, mis contactos se respetan, mis fotos ahí están, que es algo muy importante. La música, si tengo, pues la escucho en streaming, alguna la tengo almacenada en el teléfono, pero no tenemos ya el temor de perder información. Eso que está sucediendo en el tema de lo que nosotros consumimos día a día, pues también va a suceder tarde que temprano, de manera imperativa, como nos sucedió con este tema de pandemia, pero vamos para allá para también tenerlo en cuestión del tema laboral. Y lo importante de todo esto, pues es que ya estamos diciendo que estamos fuera de pandemia y que estamos saliendo avantes a todo este tema de la economía, de que muchas empresas sabemos que se quedaron en el Inter, que no pudieron adaptarse a estos nuevos procesos, que no alcanzaron a tener las herramientas suficientes para poder continuar, sin embargo, pues han emergido y han emprendido en otros temas, hay una nueva visión y esto es pensando ya en ese emprendimiento natural de ser consumidores directos de un tema nube. Entonces, amigos, pues lo que quiero comentarles con este punto principal, pues es que de manera latente ya muchas cosas de las que hacemos en el día a día, visto desde el tema personal o desde el tema empresarial, nos consumen ya y nos predican que vamos para el tema nube. Quisiera también pensar en este tema de la evolución y por qué hablamos de una evolución en el tema del proceso de la facturación, por ejemplo, si nos retomamos unos años atrás de los primeros años que me tocó entrar a Computación en Acción y entender todo este proceso administrativo de la facturación, pues hablábamos de que esas facturas eran en papel y había que tener mucho cuidado con el control de los folios porque la función pues de un proveedor autorizado de folios o de una imprenta pues era tener ese consecutivo que se iba como soporte documental hasta la contabilidad. El estilo del trabajo pues nos daba hacer las cosas en papel y tener que capturar información en una máquina de escribir o llenar documentos a mano. Y si vemos el proceso de la facturación en ese entonces pues se tenía que recapturar muchísima información para poder pasar por ejemplo un reporte al área de cobranza y mis cuentas por cobrar pues no estaban tan al día y así operaban las empresas. Si vamos en este tema evolutivo a raíz de que la autoridad fiscal empuja a las empresas a la facturación electrónica que si mal no recuerdo todo comenzó como en el 2008 con el CBB y luego con los CFDs que eran también como folios pero ya no solicitados a una empresa sino ya al SAT y había ya un tema digital o electrónico pues en el 2011 se hizo el cambio radicado a la facturación electrónica y entonces ya teníamos que obtener una autorización y tenemos que obtener una autorización por parte del PAC o del proveedor autorizado de certificación y ya ese documento es totalmente digital quizá algunos todavía lo imprimen por buena práctica y por seguimiento pero el soporte documental ahora para ese tema de la contabilidad pues es el folio fiscal y el folio fiscal ha amparado en lo que yo le llamo un documento administrativo y quizá también la vez pasada que hubo la plática aquí con mi amiga Lupita Ceballos pues les hablaba de todo ese flujo que puede existir con esos documentos administrativos porque son el soporte de una operación que va a terminar en un UID ligado a una póliza y esa póliza a un reporte o a una declaración como la contabilidad electrónica claro claro hubo momentos hubo tiempos renegamos simplemente a final de cuentas nos adaptamos lo importante y lo que quiero comentar es pues que hay que sacarle provecho a todo este tema de la digitalización y entenderlo como algo que nos puede beneficiar y en qué estamos ahorita o para dónde vamos yo le hablo al tema de la inmediatez la inmediatez y la seguridad de la información en línea porque pues yo creo que ya no debería ser tan necesario el hecho de que debas fundamentar una operación con un documento impreso simplemente saber que el documento está timbrado que se hace llegar por medios electrónicos a un buzón de un receptor yo podría darle cierto tratamiento incluso ya no podríamos esperar a ver si el proveedor puede llegar el CFDI por correo sino que con los servicios de descarga del SAT yo podría tener al siguiente día en horas no sé los servicios de descarga están más o menos unas cuatro horas actualizándose yo ya podría tener ese UID o ese CFDI en mi almacén para darle un procesamiento contable a final de cuentas entonces a nivel de facturista las formas de trabajo y digo facturista como la persona encargada de generar ese proceso en una empresa las formas de trabajo han sido evolutivas y ahorita pues voy a voy a tratar de bajar un poquito más ese tema para saber cómo podemos sacar provecho a este punto si lo vemos entonces ahora visto desde la parte de la autoridad fiscal que insisto nos ha a orillado o ha acelerado mucho ese proceso de adaptar nuestros procesos nuestras maneras de trabajo en las empresas pues ellos al inicio se fundamentaban con proveedores autorizados con imprentas y las auditorías eran por muestreo porque no había capacidad no había manos para poder hacer auditorías a todos los contribuyentes después aprovechando ya el tema de la facturación electrónica luego años después la nómina electrónica luego poquito después o por las mismas fechas el recibo electrónico de pagos pues ya tiene un amarre si hay un amarre en información donde la autoridad ya puede decir oye voy a basarme en los comprobantes fiscales digitales para poder entonces validar con el contribuyente cierta información y poder indicar o poder hacer alguna auditoría entonces ya en el siguiente proceso de evolución con la autoridad en mi opinión pues ya no fue un proceso como al azar lo que veíamos al inicio ya no era una muestra ya cuando la autoridad utilizando precisamente toda esta información de los FDIs de diferentes tipos pues ya iba en un tema apuntándole no tenías el dardo todavía no tenías el puntito verde así como en las películas o en los juegos de disparos pero ya sabías que cuando tenías un requerimiento por parte de la autoridad es porque algo había y a dónde vamos incluso pues ya este a dónde vamos este punto 3 pues ya no es tanto para allá sino que comienza a suceder en mi caso como asalariado pues Godín este al hacer mi declaración anual meses atrás que opto por hacerla para meter algunas algunas deducciones me sorprendió la declaración ya estaba prellenada yo entré puntualmente el primero de abril porque quería que me pudieran regresar lo más pronto posible entro a primeras horas del primero de abril yo ya tenía más o menos hecho mi muestreo mi control de las deducciones que yo había solicitado en el año anterior cuáles fueron colegiaturas cuáles fueron consultas la prima de seguro de gastos médicos algunas cosillas ahí que se pueden deducir mi sorpresa fue que entro a la página del SAT y me propone ya incluso me dice todo el tema de las de las percepciones y en las deducciones menos de la mitad de las deducciones con las que yo contaba eran las que yo tenía ah caray pues comienzo a indagar veo cuáles eran identifico las facturas que no estaban procesadas y la sorpresa es que algunos parámetros como el uso del CFDI que yo opté que me lo dieran por gastos general gracias yo que me valía con que el RFC estuviera bien iba al doctor hágame la factura no me preguntaba nunca que venía en el gastos por general perdón en el uso del CFDI venía con gastos general tenía que haber dicho en horarios médicos y no hubo manera de poder en ese momento modificar mi mi declaración pensé entonces en intentar hacerlo de manera manual llevo bastante trabajo el hecho es que estas declaraciones a nivel y ahorita hablo mi caso como a nivel asalariado pero yo creo que ya en cualquier entorno de persona física con otro tipo de actividad y más en una persona moral pues ya ni siquiera va a ver para donde te muevas sino que ya te van a llegar esas declaraciones como prellenadas entonces hablamos de un control inmediato que va a tener la autoridad para decirte que es deducible y que no es deducible ¿sale? este es el tema de evolución que hablo y lo ligo y lo voy a ligar ahorita en un momento más con un cambio que va a haber en materia del anexo 20 para tratar de llevar este punto antes de pasar ese tema y recalcar entonces los beneficios de la nube y por qué creo que ya es un proceso natural como les digo en lo personal creo que ya estamos muy inmersos en este tema de la nube muy curados de espanto se pudiera decir de cuestiones que hace unos años y previo a pandemia veíamos como como muy futuristas o que no nos iba a pasar el primero y yo lo pongo en orden de importancia porque creo que que eso es la base para precisamente adaptarse a estos procesos es la digitalización y el trabajo colaborativo porque hablamos entonces de que en un mismo documento en un mismo repositorio podemos estar colaborando más de una persona y no tenemos que estar esperando a que fulanito o fulanita me mande cierta información o que si llegue por el correo o que si se acordó de hacerlo o no recordó de hacerlo aquí la ventaja de estar en la nube la ventaja de procesar información en la nube es que el tiempo en el que se actualiza y puedes disponer de ella es inmediato otro beneficio que veo pues es el tema de la movilidad poder accesar a la información que tienes desde cualquier lugar y hablo desde cualquier lugar pudiendo trasladar un equipo de trabajo una laptop una tablet el celular o pudiéndote conectar desde cualquier equipo simplemente contando antes decíamos con una buena conexión a internet pero yo creo que ya la gran mayoría y hablo pues de un gran porcentaje pues estamos en zonas donde tanto a nivel este de wifi o nivel de datos ya tenemos muy buena velocidad de internet y se pueden procesar muchísimos programas o procesos dentro de y el simil que yo hago pues es que si se abre el youtube se abre todo el youtube es de las de las aplicaciones que más pueden requerir ancho de banda y pues donde jale eso ya jale todo lo que pueda suceder otro tema también que lo veo como beneficio del tema de la nube es el respaldo de la información y la seguridad que podemos tener de que la información está correcta que sucede en premis que sucede desktop a final de cuentas hacemos un respaldo de esto que después tenemos que llevarnos a una nube si tienen esa buena práctica que ojalá que si la tengan porque respaldar en desktop y guardar en desktop pues ahí hay mucho riesgo tienes riesgo a que la información pues se pueda con romper en el lugar donde está almacenada tienes riesgo de que se dañe tienes riesgo de que se lo roben yo hacía la similitud recuerdo todavía la conferencia de 2019 cuando hablábamos de este tema y había una aplicación que estábamos mostrándole que le íbamos a liberar que se llama respaldos en la nube respaldos en la nube tienen la manera de que nuestros sistemas que son desktop contabilidad nóminas comercial bancos se puede generar un respaldo y lo almacenas en un drive de internet y ahí hacíamos en ese momento la analogía y estaba muy de moda ahorita ya gracias a Dios el tema de secuestrar la información en grandes empresas o pues empresas que ya tenían que si pesaba la información de años de captura de datos estados financieros y demás le secuestraban la información aunque estuviera respaldada a medios locales y pagar para que te recuperaran esa información pues estaba canijo ahora entonces si lo veíamos en el tema personal pues yo decía las fotos que traigo en mi celular que son momentos muy gratos con mi familia o momentos que captea algo si se pierde mi celular y no lo tengo ligado a una herramienta a un drive en la nube pues toda esa información la pierdo la ventaja que tengo ahorita es que prácticamente en minutos se procesa la información que yo capturo en el celular lo que yo guardo y la puedo tener disponible si algo llega a pasarle a mi equipo ¿vale? otro punto importante con el tema de la nube es que puedes tener esa visibilidad en cualquier momento de toda tu información hablamos entonces de no esperar a que incluso mi cliente me mande el comprobante me mande la factura o que me hagan llegar mis clientes si soy por ejemplo si participo en un despacho que mis clientes me hagan llegar el paquete de información que anteriormente te traducía en la bolsita del súper o en la cajita o lo que fuera pues ahora con el tema de la nube y aprovechando las descargas que tenemos de los FDIs por parte del SAT tú puedes estar procesando información contable del día anterior o incluso hasta el mismo día la reducción de costos ya en el tema de infraestructura local contra la infraestructura web es mucho menor los equipos con los que contamos no necesitan ser actualizados tan frecuentemente como en un tema on-premise donde ya el equipo requiere mayor memoria RAM o mayor capacidad de almacenamiento pues porque le estamos cargando mucho más procesos este tema de la reducción de costos en el caso de nuestros sistemas nube pues ya está de nuestro lado la responsabilidad de proveerles a ustedes que las herramientas funcionen de manera óptima todo el costo de infraestructura que nuestras aplicaciones están hospedadas con Microsoft y con Amazon AWS que son nuestros socios de negocio con los que tenemos toda esta alianza pues nos garantizan que los servidores y los ambientes web donde se procesa toda la información aparte de que tienen todos los niveles de seguridad están en óptimas condiciones entonces la ventaja es que ingresas a la aplicación y así estuvieran ingresando 10, 100, 1000 usuarios concurrentes nosotros debemos de garantizarles que el sistema funciona de manera óptima caso que en un ambiente desktop en un ambiente local pues todo depende de la edad que puedan tener los equipos o de cómo esté funcionando tu red y el último punto que viene aquí en la parte inferior yo le hablo los servicios integrados todos aquellos servicios integrados que van a ayudar a complementar la operación de tu empresa hablo de drives de poder interconectar aplicaciones para que tú puedas tener tu sistema de facturación tu sistema de gestión de la cobranza en algún momento ligarlo con un CRM en algún momento tener también el tema de la nómina y eso es una interacción o interoperabilidad a nivel de todos los comprobantes entonces si retomamos un poquito esta primera parte de la práctica pues el tema es uno hacer latente que todo lo que tenga que ver con ese proceso de nube adaptado a mi empresa y adaptado a mi persona pues ya no es más que una realidad y bueno de manera desafortunada insisto pues tuvimos algunos o la gran mayoría que adaptarnos a causa de pandemia aunque bueno ya les habíamos dicho en 2019 sin anticipar esto claro pues que íbamos para ese rumbo y entonces recalcar todos aquellos beneficios que podemos obtener con este tema con este tema nube y entonces hace rato yo ponía la figura de la autoridad recordarán en ese proceso y en esa evolución y les decía pues que a regañadientes hemos venido a adaptarnos a esos procesos y justamente estamos en un periodo de tradición donde termina a finales del mes de junio la convivencia en el caso de la facturación electrónica de el CFDI 3.3 y lo que le llamamos el CFDI 4.0 desde inicios de este año desde enero entró en vigor el cambio de la facturación electrónica y se hablaba que y si recuerdan ustedes se hablaba de que esto iba a estar solamente por tres meses de enero a marzo y si mal no recuerdo el primero de abril ya era obligado para todo mundo el irse al CFDI 4.0 bueno hubo una primera prórroga por parte de la autoridad y dijeron pues todo se va a mover incluso hasta el primero de julio el tema de cartaporte del cual tuvieron este según entiendo una plática en la mañana pues habla también de este proceso de migración y que compete ahora con el CFDI y que cambios va a haber esta lámina a nivel de código fiscal de la federación la pongo y yo lo he entendido así yo no soy contador de profesión si de corazón lo he dicho muchas veces porque he aprendido en estos 18 años que estoy en compa que he aprendido muchísimas cosas de la contabilidad y lo he entendido el tema entonces es la obligación que tiene el contribuyente de operar bajo las reglas de la autoridad y como yo lo he entendido pues lo que queda en código pues está en ley y el código es como el reglamento pues o la biblia sobre la que te va a juzgar la autoridad cuando sea requerido y el artículo 29A del código fiscal de la federación en el punto 1 trata los temas a nivel del emisor yo como empresa que cambios tengo que hacer el primero bueno es el RFC el RFC la llave la clave para que el contribuyente se identifique con la autoridad el siguiente punto con el nombre y la razón social de la empresa tiene un cambio considerable que bueno ahorita lo vamos a ver más a detalle no es tan complicado como emisor porque lo vas a hacer solamente una vez el régimen fiscal en el que tributas pues ya lo conocías ya lo tenías solamente lo vas a ligar ya a una clave de un catálogo que se oficializó y entonces el código postal que lo interpreta el SAT como el domicilio dice ah el domicilio fiscal del contribuyente va a ser el código postal hasta ahí no hay tanta bronca hasta ahí digamos ah el cambio no es tan complicado pero el punto 4 de este artículo dice que a nivel de la persona a favor a quien se expida el comprobante ahora debemos tener la clave del registro federal de contribuyentes sobres no hay bronca esa ya la tenía pero entonces el nombre o la razón social fue un dato en el que nos desacostumbramos entre el CFDI 3.2 contra el CFDI 3.3 si recuerdan algunos de los que hagan la facturación en el CFDI 3.2 el nombre o la razón social era obligatorio así pusieras lo que pusieras y te equivocaras lo tenías que poner y tenía que ir a nivel del ECML y de la representación gráfica en la versión 3.3 del CFDI lo pusieron como opcional puede ir o no puede ir entonces nosotros en el tema de la facturación si no tienes un buen control del registro de tus clientes en un catálogo pues lo único que te interesa perdón es que te pasen el RFC y listo y era el único dato que pedías hasta el momento bueno adicional a esto tenemos que pedir también el código postal del cliente que es un dato que no existía ahorita lo veremos el régimen fiscal del cliente y el uso del CFDI que le vas a dar y el uso del CFDI pues tiene un impacto de deducibilidad bien voy a irme un poquito a detalle en este tema para que veamos el cambio a nivel del emisor yo creo que la gran mayoría el nombre ya lo tienen capturado en sus sistemas pues porque solamente es uno y en ese dato emiten ¿sale? sin embargo el ser un atributo opcional y convertirlo en un va ligado a este siguiente tema que resulta ser que hay un organista que el SAS creó y que solamente el SAT puede ver ¿vale? el SAT con los PACs con los proveedores de certificación pero no es una lista que esté disponible para todo mundo pero en esa lista la autoridad ahí tiene en uno de los que se van a validar para el timbrado de las facturas la razón social que tú tienes y esa razón social la va a ligar al momento y va a validar al momento de timbrar que sea la correcta pero a ver entonces me estás hablando Chava de que hay una lista que tiene el SAT pero que yo no puedo conocer nosotros tenemos y es el tema de moda ahorita en todas las redes sociales como contribuyentes tenemos una cédula o constancia que igual no sabíamos nada de ese documento hasta ahora en el 2022 resulta ser que la constancia de situación fiscal ya tiene claramente la información que vas a capturar en la parte del emisor de la facturación y es el nombre o razón social que ustedes vienen aquí como arándanos de occidente separado del régimen de capital lo que entonces va a cambiar es que ya no vas a capturar el régimen de capital de tu empresa lo vas a dejar solamente poniendo el parámetro lo que venga en la denominación o razón social y aprovechando que andamos aquí en esta constancia a nombre del emisor más abajito en la parte inferior viene el dato del código postal del que tienes registrado entonces lo que está de moda ahorita y el tema que están pidiendo a nombre de emisores y receptores pues es que vayas al SAT que consultes tu cédula de situación fiscal para que valide los datos que están ahí porque puede ser probable que tú cambiaste el domicilio fiscal de tu empresa y no enteraste al SAT entonces tú vas puede ser que tú tengas un domicilio fiscal diferente y el 1 de julio si no hay un cambio pues no vas a poder timbrar tus facturas ok, gracias bien un ejemplo un poquito más gráfico computación en acción SADCB ahorita da igual si le ponen SADCB S.A.D.C.B. Armando Ramírez buen rostro pues ahí lo puse como con jiribilla porque buen rostro tiene que ir junto no es buen espacio rostro ahí va a tronar ¿sale? educación superior así se llama y el último tema en juguetes ropa y más desapopan hay que tener cuidado con aquellos caracteres como los ampersen las comas ¿sí? las comillas que si vienen así en la constancia de situación fiscal así los tenemos que capturar y cuando hablo me voy a regresar poquito al tema de como vienen en la ay perdón cuando hablo en el tema de como vienen en la constancia de situación fiscal entre paréntesis mayúsculas ¿sale? abusados con las Marías con las Guadalupes con las MAs con las GPE ¿no? tal cual viene así lo vamos a tener que estar capturando el régimen fiscal del emisor les digo no hay tanta bronca en este dato a nivel de emisor porque ya lo ponías ya lo lo capturabas en algunas aplicaciones pues tenías que poner el régimen capturado y lo tomaba contra una clave las de nosotros ya guardaban la clave y se iba la clave del régimen fiscal del CFDI lo que se aclaró en este momento es tomó una pantalla del catálogo del SAT que hay una columna donde te indica ese régimen fiscal a qué tipo de persona aplica si es una persona física o una persona moral insisto a nivel del emisor no hay tanta bronca porque solamente lo vas a consultar en una ocasión y ya adecuas tu sistema adecuas tu plataforma y podrás timbrar ojo con otro punto la fecha de vigencia de esta información y lo que veíamos en el código fiscal de la federación primero de enero del 2022 con un periodo de convivencia que hasta ahorita termina a finales de este mes ahora ahí viene lo bueno receptor el cliente qué datos les pides al cliente ahorita pues con que tenga bien el RFC con que el RFC coincida ya estuvo sin embargo esa mentada lista que yo hablo esa lista ha estado disponible entre la autoridad y el SAT perdón entre la autoridad y los PACs y se valida el timbrado ahí pero se validaba precisamente solo el RFC validábamos un parámetro en otra lista que se llama validez obligación que es cuando el SAT dice tú puedes estar timbrando cuando te puede revocar o inactivar tu certificado pero entonces ahora el nombre se convierte de un atributo opcional a un atributo requerido el código postal no existía no se lo pedías a tu cliente lo podías llenar en la formita que te dan yo hoy en la mañana todavía registré ahí para pedir una factura los datos a mano con el CFDI33 pues yo creo todavía y el código postal no lo puse hice ahí la prueba dije a ver si vienen a decirme si ya es obligatorio o no no me dijeron nada la verdad es que me arriesgué porque no me ha llegado la factura a lo mejor voy a tener que hablar al rato pero hay un tema como de investigación pero el enero perdón en julio no timbra no pasa si no tenemos este dato lo mismo de la mentalista no es que el SAT esté pidiendo la cédula de identificación fiscal el saldo que te dice es tu contribuyente persona física godín sueldos y salarios empleado te van a pedir que confirmes esos datos también yo no sabía nada de esa cédula ahí el domicilio registrado es en el que me dieron de alta hace 18 años en compact yo ya cambié de domicilio como tres veces tuve que ir al SAT son las filas que están aquí como a cinco cuadritas tuve que ir al SAT a decirles oiga ya tengo un nuevo domicilio póngame el correcto para que entonces yo pasárselo a mi patrón y él pueda timbrarme las facturas las nóminas en este caso se timbre las nóminas de manera correcta esa implicación va a estar en la parte comercial entre clientes y proveedores si tú a tu cliente no le has pedido estos datos se ha abusado mi chavo ya desde enero te dijeron ok el régimen fiscal en el que tributa el cliente tampoco era un dato que te pedían yo no lo sé yo tengo que hablar a compact para que me actualice mi tarjetita que al ratito les mostraré como es porque yo no pedía el régimen fiscal yo solamente traía el RFC el nombre este el código postal y el correo al que tienen que llegar las facturitas ojo lo pongo aquí por el tema de aquellas actividades con público en general facturas globales o aquellas ventas a público en general en la que ustedes no necesitan registrar el dato del cliente ahí tiene que llevar un régimen fiscal que es el 616 de acuerdo a la guía de llenado y este dato que me cae re gordo porque no pude deducir mis facturas por ese tema las del año anterior y ha aventado la jiribilla dos veces y ahorita les voy a decir lo que creo que puede implicar es que también ahora el uso del CFDI que tú indiques en tus facturas tiene que ir ligado al régimen fiscal en el que tributes por ejemplo algunos usos de CFDI van ligados a ciertos regímenes fiscales ¿quiénes pueden decir gastos en general? los que coincidan con estos regímenes fiscales sueldos y salarios no me acuerdo si viene ahí o sea que yo no tengo yo como asalariado al pedir una factura de la cual tuviera que ponerle mis deducciones para la siguiente declaración pues ya no voy a decirle póngale gastos en general o no me voy a fijar en ese dato claro que ya me voy a fijar en ese dato y que me pongan ahí honorarios médicos ¿no? por ejemplo ¿recuerdan un uso de CFDIs que tenía la clave P01 el por definir bye ya no está ya no está por definir toda esa bonita costumbre de a todos le ponemos el por definir que ya hace como tres años que les dijimos de eso a mí me tocó en Ciudad de México el primer profit era así como úsenlo pero abusados no se malacostumbren a y este es un catálogo de la página del SAT que también lo toma pues el proveedor de certificación donde este se machaca contra cuál régimen fiscal es en el que estás si gustan tomar foto de este contenido nosotros en Compact el área de generación de conocimiento tiene todo este contenido desarrollado la página es contenidos.compacti.com ahí tenemos información de todo esto del anexo 20 del tema de la cancelación que también se lleva un buen ratito ahí de de platicar al respecto el tema de cartaporte toda esa configuración contenidos.compacti.com entonces hablamos pues de que a partir del mes de julio aunque hay algún rumorcillo de posible prórroga pero ya no sean ya no sean así o sea acuérdense actúen tomen acción dejen de poner excusas todo lo que nos dijeron hace rato hay que implementarlo aquí a partir del 1 de julio del 2022 si tú no tienes correctos datos como el RFC como el nombre del cliente y el código postal del cliente no vas a poder timbrar no va a haber manera o poder humano de que se timbre la factura ¿qué pasa entonces con otros dos atributos de los que hablábamos ahorita como el régimen fiscal y el uso del CFDI? ahí si se va a poder timbrar porque en la mentada lista que les hablo no hay un parámetro que te valide que realmente sea el régimen fiscal o que el uso del CFDI coincida con lo de tu régimen sería algo muy complicado lo importante es el tema del no deducible y que incluso como yo lo entiendo insisto no soy contador mucho menos fiscalista pero lo que yo he entendido de todo este tiempo es que si está en código fiscal de la federación y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022 no dice que sea CFDI 33 o que sea CFDI 40 entonces por eso ya mejor ni le hice de tos con mi declaración y acepté lo que me proponían en mi caso como propuesta pero insisto el SAT la autoridad pues con esas declaraciones prellenadas con esos pagos provisionales ya prellenados como está esa evolución y tomando toda la data tomando toda la información que ya tiene pues ya ni siquiera te va a dar chance de que de que espejies ya nada más te va a decir mira las cosas están así es tanto y cáigase y peor tantito hay multas hay multas con el no deducible ok yo entonces lo que tengo que hacer es ponerme muy al tiro y actualizar mi tarjetita que cargo en mi cartera para ya traer ahora los datos actualizados porque debo poner el uso del CFDI y debo poner el régimen fiscal que me digan en computación en acción pero aquí hay un tema de error de dedo hay un tema ahí que está puede darse a error hay una aplicación que tenemos disponible para ustedes en la parte izquierda vienen los que usen Apple en la parte derecha en Android donde puedes registrar estos datos y te generamos un QR y como ahorita ya todo y está muy bien el tema del QR cuando tú llegues a un establecimiento pues vas a demandar que usen un QR o simplemente traes tus datos en tu app ¿cómo se ven estos datos? de esta manera no se alcanza a ver ahorita por cuestión de luz pero lo que yo ponga en la app de QR para facturar llegará y yo ya le voy a decir al establecimiento al doctor al restaurante a donde vaya aquí está para que me factures y ya no voy a darte un tema donde escribas mal o no me entiendas porque pues algunos escribimos un poquito fellito y entonces del lado del establecimiento se generó una app que se llama ahorita le llamamos solicita factura igual del lado izquierdo los de Apple del lado derecho los de Android recuerden esta información la tendrán disponible en los repositorios y podrán entrar aquí lo que estamos pensando con esta app es que el establecimiento tome tu QR lea tu información y agregues información adicional esto le puede servir a muchos giros ahorita pusimos un giro pensando en un restaurante ya me evito de estar poniendo la información en papel agrego información adicional me voy a regresar dos láminas yo le llamo información por transacción ay perdón si y en la información por transacción la app que estoy mostrando de solicita factura está configurada de momento para que tú puedas enviarla a un correo o tú puedas enviarla a un whatsapp si y entonces esa información que configura le llega a la persona que está facturando en la aplicación que sea próximamente vamos a ligar esto con nuestras aplicaciones y se vería de esta manera en la parte izquierda configuro los datos yo como emisor doctor abogado los que tienen un despacho contable aquí hay mucho 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 potencial de que ya dejen de capturar a mano y se pierde información y en la parte izquierdita aquí le voy a decir a qué número de whatsapp o a qué correo yo quiero estar enviando la información de la transacción que genero y este sería el ejemplo de la transacción que estoy poniendo en la parte media los datos que yo estoy capturando el importe qué forma de pago fue en este caso un ticket o referencia algún concepto de referencia y un dato adicional para poder enviarlo y a final de cuentas se vería ya la información llegaría a un repositorio de ahí lo toma la persona que va a estar facturando y se evita el tema de que la información no está correcta insisto próximamente buscaremos cómo ligar esto a nuestras aplicaciones me ayudan por favor con el video tu facturación es complicada desactualizada y no la puedes realizar desde cualquier lugar conoce a tu gran nuevo aliado compact y vende nuestro nuevo sistema en la nube que factura administra y da seguimiento a tus cuentas por cobrar con compact y vende genera CFDI ilimitadamente es fácil de usar contiene dashboards con los que gestionas da seguimiento a tus cuentas por cobrar y obtienes información para la toma de decisiones compact y vende cuenta con lineamientos y disposiciones fiscales vigentes para mantenerte al día personaliza tu CFDI con tu logo y envía automáticamente correos con tus comprobantes no te compliques agiliza tu facturación y cobranza desde donde quieras con compact y vende contamos con diferentes ediciones elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades contacta tu distribuidor o llámanos desde la mañana tenía la la idea de si servía la sala si jaló compact y vende es la aplicación que acabamos de liberar hace poco donde ya está todo nativo el proceso de facturación y las cuentas por cobrar en la nube si hablamos de digitalización de procesos y de esa evolución perdón que cuidamos en la digitalización de procesos nos centramos mucho en esta primera etapa del producto en esos dos procesos claves que resuelvas el tema de la facturación y que sea claro el proceso de las cuentas por cobrar ahí puedes generar documentos de tipo ingreso de tipo egreso las notas de crédito los recibos de pago tenemos ahorita un documento de traslado de mercancías vamos por el tema de cartaporte hay dashboards que te permiten poder generar la información de tus facturas por productos por periodo de tiempo y le agregamos un modulito que ahorita se los voy a mostrar un poquito más en pantalla de la interfaz gráfica manera de pantallas de cómo es la aplicación orientada a un gran número de empresas a un gran número de clientes que en esta primera etapa lo que buscamos es ese tema del emprendimiento de esos encargados de facturación y encargados de cuenta por cobrar que no necesitan más procesos toda la micro y la pequeña empresa esta es una ventana del dashboard ojalá sea legible es fácil de entender tenemos en la parte superior la información de lo que te deben lo que está pendiente tú puedes destinar a nivel de cliente cuántos días de crédito le quieres manejar o qué importe de crédito le quieres dar para que tú puedas tener visibilidad rápido en un reporte que se puede manipular y exportar a Excel a PDF la información de lo que de lo que has vendido y lo que te deben en determinado periodo de tiempo aquí no es quizá la mejor vista pero es un calendario el calendario del mes de mayo donde yo puedo identificar el vencimiento de mis facturas para rápidamente poder saber a quién voy a hacerle la gestión de la cobranza una vista de mis documentos de mis FDIs donde hay parámetros fáciles de identificar como el método y la forma de pago tenemos un concepto que se llama prefactura es un símil de la cotización vamos a agregar la cotización próximamente donde esa prefactura pues lo puedes enviar al cliente previo para que te autorice como va a quedar el documento y entonces ya nada más lo timbras en esta vista rápida viene información de la fecha de vencimiento de la factura si está parcialmente pagado si ya te la pagaron si no está pagado con ciertos indicadores hay un módulo de carga de información oye yo estoy en la página del SAT oye yo uso otra aplicación quizá nuestra aplicación de escritorio o otra puedes cargar la información rápido con los FDIs que tienes te va a crear saldos de clientes te va a crear los clientes te va a crear los productos quizá lo único que vas a configurar es si el impuesto es correcto porque tomamos la tasa del impuesto a la que se generó ese producto en la factura y entonces la carga de información muy rápida porque ya solo vas a indicar de ese cliente cuáles facturas están pendientes de pago y las que están pendientes de pago continúas ese seguimiento de cobranza incluso perdón me regresaré un poquito aquí nosotros indicamos mediante algún parámetro de manera gráfica cuáles facturas vienen de una carga inicial es decir son facturas que no se hicieron en mi sistema pero si se puede procesar su pago o su cancelación en la aplicación dicho sea de paso con Paqui Vende ya tiene implementado todo ese tema de el nuevo esquema de cancelación y los nuevos motivos de cancelación que también entraron en vigor en este año un punto importante a mí se me hace algo muy fácil y algo que ayuda mucho a ese ese tú a tú de las empresas lo que les decía hace rato la manera de poder comunicarte de manera rápida con tu cliente en el apartado del cliente que es lo que están viendo en pantalla hay manera de que tú puedas enviarle un estado de cuenta con las facturas que tienes le va a llegar a su cuenta de correo una liga se va él sin tener que loguearse como usuario de la aplicación no ocupa un usuario le va a aparecer una vista con las facturas pendientes de pago y también tenemos un tipo chat porque aquí nosotros le podemos dejar un mensaje oiga fulanito de tal aquí le ando molestando ¿para cuándo me puede pagar? no sé le llega un correo con la vista también de las facturas y él puede responder ese correo y se queda todo almacenado a manera de un pre-CRM de cobranza yendo a ver a este tipo de usuarios tenemos manera de poder generar los recibos electrónicos de pago porque manejamos cuentas bancarias a nivel de empresa y cuentas bancarias a nivel de clientes hay un tema importante con el módulo de la nube tenemos que hablando de esa inmediatez contamos con tutoriales que vienen embebidos en la aplicación en la parte inferior izquierda de la aplicación hay un botoncito de ayuda te despliega todos los contenidos que hay por módulos como das de alta catálogos como haces el proceso de facturación como generas el recibo de pagos y a manera de un tutorial con pasos te va indicando cómo ir a resolver cierto tema y si tienes algún problema o si no realmente no entendiste o quieres algo más un contacto un poquito más humano pues hay un chat de servicio embebido en la aplicación que estarán respondiendo personas de servicio de CompaQ donde te van a ayudar con el seguimiento de lo que quieres resolver o el problema que tengas entonces todo este proceso que le llamamos de ayudas integradas ya también es una ventaja más de contar con un módulo con un módulo nube recalcando beneficios tanto beneficios de la nube como beneficios del sistema pues yo creo que lo más importante aquí e insisto en esos dos procesos que se buscan digitalizar es la gestión de la facturación y las cuentas por cobrar hablamos nuevamente de esa inmediatez de poder tener las cosas de manera rápida y en cualquier momento ya no tendrás que conectarte a un escritorio virtual ya no tendrías que cargar a lo mejor tu máquina por todo lado lo podrías resolver pues de preferencia de una tableta de un equipo de escritorio o de una laptop en tu casa toda esta información se envía de manera automática vía correo electrónico lo único que tenemos que configurar pues es el correo el correo del cliente y con todo ese tema de gestión o la digitalización de la información pues te tiene que ayudar a una toma de decisiones mucho más rápida porque de manera gráfica tú tendrás la información de cuánto es tu deuda que tienes con determinado cliente y a partir de qué momento te debe entonces sabes exactamente cuáles facturas ya tienen vencimiento desde cuánto tiempo y en cuáles te tienes que enfocar y bueno el tema de cumplir con las obligaciones fiscales ya esta versión de Compaq y Vende desde que se liberó a inicios de mayo ya viene con la implementación del CFDI 4.0 ya todos los parámetros que veíamos los tiene los tiene los tiene capturados y bueno quisiera cerrar la plática con esta analogía no pensando en el tema de lo que les he venido platicando con el proceso de facturación en esa evolución de trabajo si lo vemos de cómo ha tenido que revolucionarse y evolucionar el mundo hace muchísimos años estábamos solo con la tele abierta o las antenas parabólicas después tuvimos la opción de poder acudir a Blockbuster por cierto Blockbuster se durmió no entendió el tema de migrarse o evolucionar y pues ahora todo está en streaming como ahorita estamos teniendo esta conferencia bien línea para las personas que no pudieron asistir pues ya todo hablamos de inmediatez entonces amigos pues no me queda más que decir que todo ese tema que lo veíamos como futuro ya es inmediato ya es una realidad e invitarlos pues a que vean que ya el tema de la nube está en puerta que ya pueden hacer uso de nuestras aplicaciones tenemos Compaq y Vende tenemos Compaq y Contabiliza Compaq y Personia el módulo de Evaluada 035 que son las las encuestas de clima organizacional pues ya disponibles para que ustedes puedan solicitar esa demo no me queda más que agradecer su asistencia a esa edición y pues quedan sus órdenes para lo que gusten muchas gracias aplausos aplausos Gracias.